hola mi gente hermosa mi gente linda una vez más bienvenidos a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar acerca de este artículo al esa sí señoras y señores el mismito de siempre al esa una novela a la que le faltan varios capítulos después de agosto se podrá conocer el final de la novela en la que se ha convertido la posible extradición del colombiano alex saab a los eeuu luego de que fuera capturado hace cerca de 40 días en el archipiélago de cabo verde esto debido a que el pasado jueves a escasas horas de expirar el plazo fijado por el gobierno de ese país africano para apelar su decisión de enviar al empresario de norteamérica cuatro abogados liderados por joao dos rosarios presentaron 60 páginas para sustentar el por qué no debe ser extraditado el señor saab al tribunal de apelación de barlo vento sustentando su oposición a dicho traslado según la defensa del señor saab señalado de ser el desterro de nicolás maduro la detención del barranquillero que ocurrió el 12 de junio en el aeropuerto amica cabral cuando hacía una parada técnica en su vuelo a irán es una detención ilegal dicha defensa contaría con la colaboración del holandés ex director de asuntos legales de la interpol rus el marta se lee en el diario digital infobae que precisa que el jurista ya se encuentra en playa capital de cabo verde tras ser contratado directamente por el colombiano de ascendencia libanesa a él se va a sumar otro peso pesado del derecho internacional el ex juez español baltasar garzón según trascendió toda la semana pero ya no para demostrar que la captura de saab se dio antes de que la circular roja de la interpol llegara a cabo verde la cual ya fue desechado por el gobierno africano al avalar la extradición ahora los abogados van a buscar convencer al tribunal de barlovento de que al empresario se le violó su embestidura diplomática cosa que también es falsa esto luego de que se busca que se responda en tribunales de eeuu por presuntos delitos de blanqueo de dinero y que fuera reivindicado como ciudadano venezolano y como agentes del gobierno chavista según analistas con el propósito de protegerlo para también resguardar la información que él tiene sobre el régimen imperante en venezuela en efecto según el portal la defensa argumenta que al esa af tenía derecho a la inviolabilidad personal como el enviado especial desde venezuela en tránsito por cabo verde y agrega que los dispendiosos procedimientos derivados de la impugnación ante el tribunal ubicado en la isla de san vicente donde el empresario estuvo detenido hace poco podría tardarse varias semanas para empezar de acuerdo con otros medios de comunicación el magistrado ponente que reciba la reclamación tiene 10 días para resolverla pero luego saab o el ministerio de justicia según el sentido del fallo que se produzca tendrá también un tiempo de apelación si nos preguntamos quién es alex nain samorán es un abogado de 48 años de edad que según univisión se inició en la vida laboral en la franquilla vendiendo llaveros de promoción y uniforme de trabajo luego se unió un grupo de empresarios colombianos que se dedicó a exportar mercancía a venezuela utilizando el polémico sistema de cambio preferencial de divisas cadivi y fue así como término relacionado con la compañía group grand limited gg el acusada de suministrar con sobreprecios alimentos y víveres al régimen de maduro destinados a los gubernamentales comités locales de abastecimiento y producción los famosos clap por actividades como estas en el 2017 la ex fiscal venezolana luisa ortega lo acusó de ser uno de los testaferros del mandatario chavista dos años después según infobae un funcionario de washington aseguró que con los clap que se entregan a los más pobres el empresario colombiano y tres hijastros de maduro se lucraron al parecer con cientos de millones de dólares de acuerdo con un portal argentino saab y su mano derecha el también colombiano álvaro enrique pulido son acusados por la justicia de eeuu de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en venezuela ya mencionado agrega que según washington entre noviembre del 2011 y septiembre del 2015 ambos se habrían confabulado con otras personas con el propósito de lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde venezuela a cuentas bancarias en eeuu lo que origina que el país norteamericano tenga jurisdicción en el caso que ahora ocupa también al gobierno de cabo verde de hecho la primera semana de julio cuando todavía no le habían dado luz verde a la extradición de esa app el presidente de la nación africana jorge carlos fonseca aseguró ante los periodistas no recuerdo haber recibido tantas llamadas de teléfonos de jefes de estados extranjeros pero las denuncias no pararon ahí tras la captura los periodistas venezolanos agua shuffer y roberto denis escribieron un artículo en el new york times en el que cuentan que esa app se había convertido en una especie de embajador comercial de la autodenominada revolución bolivariana sin rostro y sin ley y agregan que las investigaciones que los obligaron al exilio al amigo de maduro tiene poderes incluso para nombrar a directivos de empresas estatales venezolanas de minas y petroquímica para comprar alianzas de diputados supuestamente opositores que después intentaron tomar la asamblea nacional y sobre todo concebir y poner en marcha oscuras operaciones de evasión de las sanciones internacionales pero mientras el régimen de maduro intenta impedir que el detenido sea llevado a suelo norteamericano y las autoridades del archipiélago africano muestran vídeos donde aparece custodiado por ocho agentes con armas de fuego chalecos antibalas en medio de unas caravanas de camionetas 4x4 el jueves justo antes de vencer el plazo para apelar se corrió el rumor de que saab había mandado un mensaje a washington en el sentido de que está dispuesto a negociar con la justicia norteamericana a cambio de una sustancial rebaja de pena otra maniobra para dilatar su comparecencia ante los tribunales o una medida desesperada por la inminencia de una extradición que el gobierno bolivariano no logrará evitar la respuesta a estas interrogantes sólo se sabrá en los próximos capítulos de una novela que al parecer no terminará tan pronto como quiere eeuu porque al esa es una pieza clave en opinión de analistas el gobierno de nicolás maduro ha dado grandes muestras de la importancia que tiene al esa para el régimen chavista y de lo fundamental que es evitar su extradición a los eeuu por ello aseguran que ha sido muy insistente en defender al empresario como un ciudadano venezolano y de reconocerlo a última hora como funcionario del mandato bolivariano todo esto denota su gran interés por parte de venezuela y demuestra de alguna manera los vínculos profundos que existían y que han se y que se han ido construyendo entre el régimen y algunos lo han llamado el testaferro de maduro afirman el internacionalista colombiano nicolás garzón a su vez el politólogo mauricio jaramillo agregó que entre las razones por las que saab es una pieza fundamental para venezuela es porque tiene mucha información privilegiada respecto de cómo el gobierno de nicolás maduro ha tratado de evitar las sanciones de los eeuu poniendo dinero en algunos circuitos económicos en los que no tendría acceso washington a través de sus sanciones otra razón continúa jaramillo es porque se trata de una figura diplomática que el régimen quiere defender porque además en una señal para el resto de las personas del círculo de maduro de que tanto el mandatario es capaz de defender a sus aliados y que tanto riesgo está asumiendo al acompañarlo por otra parte nicolás garzón sostiene que saab es una pieza de interés para el gobierno de eeuu porque constituye otro elemento que le permitirá ir construyendo la idea de que maduro está involucrado en negocios ilícitos de que ha participado en corrupción y esto le sirve a eeuu para reforzar la idea de que el régimen venezolano tiene que ser derrocado de esta manera explica con el caso de saab washington intenta poner mucha más presión sobre el gobierno chavista dándole un golpe fundamental a una de sus fichas claves como lo parece ser el empresario colombo venezolano detenido en cabo verde el pasado 12 de junio además hay que tener presente que alex saab es uno de los hombres claves para identificar dónde está la fortuna que fue robada por el régimen de nicolás maduro a través de los diferentes mecanismos de corrupción así lo dijo ronald rodríguez vocero del observatorio de venezuela de la universidad del rosario esta es la información el día de hoy muy interesante con una gran verdad faltan siete días para que presuntamente se hubiese dado la extradición sin embargo hay que esperar lo que ocurra en estos diez días que se le dio para la apelación y si esto va a tener derecho a otra apelación lo que alargaría unas cuantas semanas más vamos a ver qué pasa como siempre un abrazo rompe costillas y si aún no te has suscrito a este canal que esperas suscríbete si deseas estar 100% informado acerca de lo que está ocurriendo en venezuela un abrazo rompe costillas para todos se le quiere mucho mil bendiciones y y y y